Mi nombre es Kenzi Sullivan, estudiante de instituto, una gran amiga y una excelente hija. Pero si hay algo que me defina, es mi obsesión por hacer listas con las que llevo el control de mi vida. Listas para saber qué ropa me pondré en la semana, de los libros que quiero leer o de la comida nueva que quiero probar. Pero la más importante es la que tiene los nombres de los chicos que me gustan. Nadie conocía esa lista, pero un día todo cambió. Sé cómo te has sentido, pero espero que esta llamada te alegre. Te tengo una propuesta. ¿Será esto el inicio de un nuevo comienzo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!